Un día para el otro, boluda, que tu mejor amiga, tu hermana, que se toma un avión y se va, boluda, y no. Yo me voy a re extrañar, ay, mi hijo, ¿ves? Bueno, tampoco es que hacer eso, no es todo lo que tenemos, no es la capacidad. No, no entiendes, no entiendes, ¿ves? Porque no le pasa a todo el mundo. Con Sol teníamos una conexión, es una cosa que no se expresa con palabras. ¿Qué hay yo acá? Ahora, si querés. Bueno, gracias, vos sos lo único que me queda. ¿Estás bien? Sí. Tranqui. Si me la ves, has hecho una calicita. Quédate quieta. ¿Mis amigas? ¿Cómo están? ¿Mis amigas? No sé, estoy yo. ¿No están? Careta. ¿Vos sos re buena, boluda? Porque estás acá re cuidándome con todo lo que yo te hice. No sé, no sé si querés mojarte un poco. No, no, es que, no, pero, en serio, en serio, porque, mirá que yo re reí de vos, eh, con los chicos, que re bardeamos de que sos rara, porque sos rara un poco. Sí, ni un poco, pero tampoco para opinar así, vos, como siempre estamos opinando. Está bien, mojate, mojate un poco la cara. Gracias, Juaní. Son lo más vos, eh. De verdad. Lo más sos. Pero bueno. Mojate.